Música Música Y así como la raíz se volvió madera Y así como la tierrita barro en primavera Y esto es final caminar con los pies descalzos De tus labios la sonrisa que me estás llamando Yeo, yea, tirando piedras al río Yeo, yea, pasó la tarde contigo Yeo, yea, tirando piedras al río Yeo, yea, y echar a andar los caminos